Un hombre de St. Paul se declaró culpable de asesinar a un intruso que entró en su propiedad el verano pasado. John Erickson, de 50 años, confesó haber golpeado con una tubería de acero múltiples veces a Alan Aguilar, de 47 años, quien entró al garaje de su casa. La confesión la hizo en el tribunal del distrito del condado de Ramsey el martes por la mañana, añadiendo que luego de haberlo golpeado, guardó el cadáver en su casa hasta descomponerse. Las autoridades descubrieron el cuerpo de Aguilar después de que sus amigos entraron a este mismo garaje y fue cuando entonces el médico forense determinó que el cuerpo se había estado descomponiendo durante unas cuatro semanas, lo que sitúa el momento de la muerte de Aguilar entre el 13 de junio y el 14 de julio, según documentos oficiales.